Muy buenas a todos, vamos a demostrar que se pueden llegar a más de 45.000 daños sin gemas, ¿vale? Estamos hablando de 45.000 sin gemas. Pues mucha gente mete la excusa de no, ese es porque le mete dinero, el otro porque le mete dinero. No, los daños no metenle dinero, los daños es farmear. Entonces vamos a mirar cómo llegar a más de 45.000 daños sin gemas. Así que venga, para ello nos vamos a quitar nuestro arco, me voy a quitar el cinturón, me voy a quitar el casco y me voy a quitar el coleto, ¿vale? Otra cosa que voy a hacer es quitarle las gemas al casco, las runas. Bueno, las runas no se pueden comprar con dinero, o sea, eso es farmeado, es verdad. Pues venga, vamos a empezar. Y me voy a quitar las sabidurías también, están todas quitadas, ¿vale? ¿Cómo se queda el arco con todo esto quitado? Con estas cuatro partes nada más. 2.658 daños, ¿vale? Entonces, esto es sin sabidurías, ¿vale? Que es como vais casi todos, que vais con nivel 40, nivel 50, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo le meto el casco, ¿vale? El casco lleva la runa esa, pero las runas esas son farmeadas, eso no se pueden comprar, la runa de daño. Le metemos el casco. 3.818, pero bueno, vamos a quitarle las runas, que luego no me digan que es que tú tienes la runa porque tú haces la runa. Pero nada, la vamos a quitar, que no tenga nada de daño. Vale, venimos a esta de aquí, modificar. Y le vamos a quitar las runas de daño al casco también, venga. Ahí, venimos aquí. Y vamos a ver cómo estamos. Con el casco puesto, sin las gemas, 3.551. Vamos a poner el cinturón. Con el cinturón, lo tenéis que hacer vosotros también, ¿vale? Con el cinturón, 4.513. Con el coleto, también está crafteado. 5.932. Y nos ponemos el arco sin gemas de daño, ¿vale? Al amuleto, yo utilizo dos gemas de daño, ¿vale? En el amuleto, por lo tanto, se las he quitado. Metemos el arco y ya me pongo con 31.324. Con la mascota de daño, ¿vale? Se la podéis conseguir todos. Entonces, ¿cómo llegar a los 40.000 y pico de años? Más de 45.000. Muy fácil. La sabiduría, señores. Sabiduría, ya he dicho siempre que son las cosas más importantes del juego. Fijaros en esto. 50.000 daño. Con grises, ¿vale? Si quitamos las grises, 46.669 daños. O sea, estamos pasando de 46.000 daños sin gemas de daño, ¿vale? No llevo gemas de daño en ningún sitio. ¿Vale? Esto no lleva gemas de daño. Podéis comprobarlo. No lleva gemas de daño. No lleva gemas de daño. No lleva gemas de daño. No. Y puedo subir más porque puedo subir el manto todavía a dos niveles. No lleva nada de daño. No lleva nada de daño. Nada. 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 Y nada. Pues a esto podéis llegar vosotros. Eso sí, farmeando día a día. Lo que no podéis querer es decirme que no subís daño porque podéis meter la excusa de las gemas. No podéis meter la excusa de las gemas. Se pueden llegar, ya lo estáis viendo, a 46.669 daños. Y más, porque yo tengo el hechizo de este, tengo uno malo. ¿Vale? Hasta los 50.000 daños casi, casi podría llegar sin gemas. Así que bueno, espero que os haya valido esta lección. Y que la pongáis en práctica. Así que ya sabéis, a craftear todo el mundo, que eso es lo que da los daños. Y lo que más daño da, como veis, el arco. ¿Veis? 6.746.000. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.